Sinvergüenza. Pues si. Dame el billete o vamos a hacer otra ventana aquí. Ay, ay. Sinvergüenza. Pues si, no es cierto. Puedes hacerle sinvergüenza. Quítese. ¿Qué te robé yo? Pidiéndole piso a tu mamá. ¿Qué te robé yo? ¿A quién lo vas a querer otra vez? Preguntale si el piso le está pidiendo. Yo no sé si el piso le está pidiendo. Y a mí te escucho hablar de mí que yo pido piso en la serie. Su piso para allá arriba. Pues si, a mí más me cae un lindo debería corregir a sus hijos también. Más sinvergüenza es usted porque usted se va a meter abajo los chaparros a ver qué mujer le mira al culo allá. A cagar, güey. A cagar será. Ah, también. ¿Dónde? Allá no abrí el río. Ah, ya viste. ¿Usted lo vio? Sí. Ahí es. Allá está. Estaba mirando a las mujeres cuando siguen a cambiar ropa. ¿Y se ponen ahí, güey? ¿Quién es bajadero de...? De ir a San Estén. De van a bañarse las mujeres, güey. Ah, vaya, aquí, aquí. Vamos a aclarar, ya que están hablando desinvergonzadas. Yo creo que ni las personas sabe eso. Sí. ¿Dónde te queda bien ponerte, güey? Aquí, metete bien. No, hombre. Si callarse, mira muy oscuro. Es que se vea oscuro. Ah. No haces su cielo ahí porque... Ya viste. Y ahí calladito está. Ah, esperate. Te voy a tocar a vos también. Esperate. ¿De qué? No evita un tema que vos te vas a ser el que estás echando este... Ajá. Y a juzgar a las mujeres. Que si no soy libre, pues. Y las va a ver. ¿Usted lo vio? Así me contaron. Ah, así me contaron. ¿Cómo te lo cuento? Doña Michi, ya lo encontré. No seas mentiroña. Pero ya veis. Ya lo sé. Que ya estaba... Sentado. Ahí estaba dormido. ¿Cómo vas a vigiar a las mujeres que se... No, hombre. ¿De qué estaba ahí? No, sí. Buscar un palo para el asadón. Ajá. Cuando él sentado. Un chaparro estaba ahí aquel. Pero no estaba haciendo nada. ¿Era yo? ¿Qué estabas haciendo ahí vos? Ahí había otro todavía. Yo tenía que echarse la paja. Un patojo pequeño estaba ahí. Echarse la paja. Por las espinas. Ajá. Y había bastantes mujeres. Abajo había una mujer lavanda ahí. Ya ves. Ajá. No, no vio quién era. Tal vez era la persona. Es que lo que pasa en este río, ¿verdad? Ajá. Llegan muchas mujeres a lavar. Y después cuando se bañan. Después de lavar se bañan. Ajá, se bañan. Y se están cambiando. No se vas a convirar a su... Pero hay toalla y todo eso. Pero a veces hay una mujer que se las quita. Pero mi opina porque... Si uno está libre. Ella se las quita. Por eso yo ir al río. Yo no confío ir al río. Si no, ya le hubiera conocido el cuerpo este. Ya me hubiera conocido mi culo. Ajá. 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 Le voy a decir. Yo no sé con qué paja dejaba la chentona de tu casa. Ajá. Voy a cagarle. Sí, tal vez. No estoy libre. Mi padre. No estaba cagando. No estaba. Estaba agachadito. Estaba. Estaba ahí. Ajá, pero al otro que vio usted. Ajá. Ajá. No cagaron ahí. Ajá. Y a quién estabas choteando ahí. Había bastante gente la banda. Ajá. Ajá. A ver quiénes son que eran. Ajá. Pero si les viste el cutete. Ajá. ¿Cómo le voy a dar yo a mi cutete? O sea. Bueno. A la maga estabas tocando. Última hora. Mañoso, mañoso. La vista anda viendo los cutetes. El río. Sí. El río. El río. No porque igual ese ratito si me dieron ganas. Por eso me fui yo. Y como uno debajo de un palito. Más fresco. Sentarse. Están cantando. Vaya. Decís vos de que Dolino no estaba bañando. A mí. Si no le pones todo el cutete. Pero también usted debería jalarle el aire a Jucho. Que lo que anda haciendo no me gusta. Y yo pensé que anda haciendo uno. Yo no miro que anda haciendo uno. Pero aquí viene a pedir dinero. Si vos sabés. ¿De qué? Pues sí. ¿De qué? ¿Qué es lo que le gusta decir a ella a la cheta? ¿Por qué le llevaste? Ah, de eso. Ah, de eso. ¿Y no ella me lo pidió pues? Ella nunca te lo pidió. ¡Mira! Tu mamá. Doña. La cheta mujer. Sí, la cheta mujer. ¿Por qué Puchigas no le da gasto a tu mamá o qué? Pero ella me lo pidió. ¡Yes! ¡Sam! ¡Sam! Calzón. ¿Vos pensás que ella usas de eso pues? ¿Por qué ella me lo pidió vos? Ella no te había pedido nada también. ¿Cómo que no? La cheta mujer. La cheta mujer. Ese no es calzón. Él es cara a la mera raya. Pues la cheta mujer dijo. A mí me gustan de maita. De maita. Pero no de esto. ¿No hasta los huelearon los dos pues? ¿Ah? Pero no de esto. ¿Cómo va a pensar Jucho? ¿Qué de este va a pasar? ¿Pero el Jucho se lo pidió? Pues si ella te lo pidió. Si ella te lo pidió, yo te lo voy a preguntar si en verdad. ¿La preguntar? Se lo pidió vos. Hace lo lindo que lo pidió. Porque ella me lo pidió. Ya. Que lo mire bien lindo. Los dos días es nuevo. ¿No Jucho lo compró? Es de los finos va Jucho. ¿Cuánto? Y aquí le está pidiendo los pistos. ¿Qué le está pidiendo a usted? Para ir a comprarle y saber a quién. O sea, no estás pidiendo pistos para comprar. En vez de darle gastos a tu madre. Lo que compran. Porque ella me lo pidió. Pero ella no te pidió Jucho. Bien. Y después ella ya no lo quiso recibir. Mejor una cachetera. Le hubieras comprado grande. Para que le cubriera las nalgas. Que se le detenga. Que eso nada le detiene. ¿Cómo que no? Ya se hunde. En la mera. A la paga. A la paga. A la paga. Que broma vos. Ya broma vos. Ya fue. No Jucho lo compró fue. Y ese es solo el busca pleito. Y ese es el busca pleito. Así es. Así es. Es el busca pleito. Pues Jucho deberías darle gastos a tu mano. Que andas pidiendo aquí. Pero ella me lo pidió vos hombre. A ver si no lo conoces. Ahí está el papel fue. Enseñale cómo se usa. Así ve. Esto queda para adelante. Aquí está el reveto lindo. Ahí está. Aquí. Así ve. Oye ese galas le usa doña Michi. Que apucho. No te vas a babosa. Que malgrito. Que malgrito. Es muy duro para romper. 40 quetzales a la basura. Pero más Jucho que no lo van a comprar las cosas. Mejor te dejo Jucho. Así veas un consejo sano. Te hubieras echado con el 40 quetzales. Te hubieras echado 8. Mira. Consejo sano. Oye pa. Consejo sano. Pues si pues me lo tomo mira. Mira. Mira a tus gradas. Mira a tus casa. Mira a tus compañeras. Venga a tus amigos. Rambos vie. No es rambos vie. Titi le gusta ponerse pañuelos aquí va. Venga. Venga no la otra es puesta. Es puro Rambos. A ver. Mi huevo. ¿Quién dijo que él se lo llevó? Titi me dijo a la cheta tu propio hermano también lo dijo no, ella me dijo porque se anda viniendo a ofrecer aquí como que no tiene mujer yo no sé, mirá hasta un calzón me compró, ella me lo pidió y el cheta le anda pidiendo mira por eso le fue a velar los culos a la orilla del río a ver que le cayó tu propio estaba velando en el río pero la cheta tiene parte de culpa también deja que Jucho le ayude a lavar los trastes ya viste ella le da lugar también porque no le venía a lavar los trastes a tu mamá ella lo lava todo ella lo lava todo pero ella lavando trastes usted no lo hace unos días antes se le la calentó yo no acostumbro juntar mis trastes una pila de trastes que salen yo nadie los lava la cheta es una ofrecida ella me es ofrecida la parte que es Jucho venía ella me llama a veces mira cuando llegamos mira cuando llegamos con esto lo puso a lavar los trastes contento se dejaba que Jucho le hacía así mira le tocaba así pero más la culpa tiene la mujer yo no quiero problemas con su hijo la mujer tiene la llave en su cuerpo y no vivimos con 80 años lo que pasa es que tal vez no es hombre para él por andar controlando culos ahí en el río no se va a poner caca vas al río saco y le pasa que ya hablo de vergar pues si ahí corrige a su hijo hay que mire Julio si se deja que lo verguen porque yo no quiero yo no quiero problemas ni con usted ni con su hijo pues pareces aquel que se fue de aquí pues no es cierto pues acabo que a vos te va a gustar que alguien moleste a la Araceli no a mi no me cae bien pues por eso vos corregí eso porque no paras el seco al Julio pues por eso le estoy diciendo yo es problema de él con vos cuando llegue allá yo no se ni modo que a don Lino te va a poner la espalda por mucho no por eso yo no le estoy avisando a don Lino él ya sabe perfectamente como le está de mi padre no es problema el mío es tuyo pero para que sepa tu padre o sea y fue la hora que te verguen ahí vas a decir ay papá es como que te dijera el que yo mirara que esta molestando a esta mujer que conmigo se la entiende como voy a decir ay controlada la chintona cuando diga Jucho ve como se le queda viendo la chintona Jucho vos sabes que molestar una mujer con marido es peligrosísimo yo en eso lo estoy diciendo a usted también que Jucho se la molestará si vos dejas que él molesta a tu mujer es un problema muy tuyo él ya sabe que ella tiene marido y si la molesta tantas ganas tiene mujer a ver porque no buscas en otro lado o mira ese calzón se lo hubiera llevado a la griselda no pues no pone de esos va debería llevárselo y no ya me lo pidió pues la chintona pero ella no te ha pedido nada porque ella me lo metió no te acuerdas que la chintona te dio el calzón aquella vez es igual que vos te dejas que Jucho se mette cantineando ahí y vos controlada cuando llegamos nosotros ya sabes como se le queda viendo la chintona así se ríe con Jucho lo que pasa es que él es un saquillito para la chinta es que era un gran hombre si no la chintona dijo que Jucho le cusqueaba que a veces la chintona lo dijo que Jucho así como se mira se mira que la tiene vaya a ver ya viste lo dijo así o no yo no le estaba diciendo nada de ella salió si ella salió porque vos sabes que le estabas diciendo en el cuerpo bien sincera a tu mujer bien honrada bien honrada te voy a decir algo la chintona no quiso recibir el calzón porque dijo yo quiero pisto traeme pisto pisto pidió ya no quiero pisto porque Jucho se van le ofreciendo ahí te acordas que ahorita Jucho pidiendo pisto a Roma estaba para llevarle esta vez a la chintona a Roma no tu mamá le esta pidiendo pero Roma no le quiso dar por eso le vino a pedir aquí no muchapos póngase más al hilo con su mujer pero mire puede control yo no puedo controlar ellos están en la calle pero mire puede la mujer que sea más floja y que le de nosotros no tenemos la culpa si andamos enchuflando cualquiera ah si cualquiera no porque no ando haciendo nada mal entonces que es lo que andas haciendo? porque me dicen que lo hagas quien te dice a vos? tu papa la mujer que quiere conmigo me dice vamos todos lo mismo están haciendo con Jucho entonces? pues yo que la de ella me cusqué a la chintona la viste? pero ella lo es que no? a ver que te va a decir que te ha dicho la chintona? así honestamente y no escucho que las tenían grandes así te dijo? y de mi no salió usted quiere que el yo le hice la pregunta usted cree que este Jucho las tiene grandes? yo digo que si las tiene grandes así como se mira a él y el titi han dicho que las tiene microchip pero el Jucho si la viste? pero porque vos también llegaste a buscarla? ah porque ella le pidió el calzon a dejárselo pues a dejárselo pues a dejárselo pues a dejárselo pues le dijo así le dijiste? con los dientes pues si jamás pero yo no le digo a un niño porque se anda baboseando los días la chinta ha dicho que si si ella quiere otro hombre vos tienes que quererla así a no le tiene que quererla vaya pues está declarado eso ya dejole a invitarle una agua a Jucho hombre ya tanto hablar me dio sed vamos a echar una agua mejor cuate ¿cómo le vas a decir a él? media hora hasta 15 minutos si se fija la chaya si se va a fijar de Jucho mira mira no por eso le voy a preguntar también ella dice que si ella está caliente y le quiere dar por eso yo le voy a preguntar ahí en frente mucho si ella quiere a entonces dijiste burra en la chinta yo se lo voy a decir no es cierto hay que quede porque mira pues lo único que yo quiero es si Jucho va a venir con los dientes ya 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 y él se me va a buscar hombre no es cierto no es cierto no es cierto si ella está a morder chupa sangre a quien me quiere a morder a ver no te quería a morder como que no vamos a arreglar ese huir hay miren que hacen ustedes muchach no 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 no